La llegada del AVE a la provincia podría estar supeditada a la finalización de la alta velocidad en ciudades como Murcia o Granada. Así lo ha explicado el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, tras el encuentro mantenido esta semana con la ministra de Fomento, Ana Pastor. Tenemos que tener una reunión, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, para planificar. Hay que tener en cuenta que en el año 2015, si se termina Granada y se termina Murcia, esas inversiones que van todos los años en los presupuestos para Murcia y Granada, automáticamente no van. Entonces tendremos que buscar la forma que sea la más adecuada para que todo y el máximo posible venga a la provincia de Armería, para terminar. Amat ha asegurado que están sentando las bases para traer a la provincia las grandes obras que necesita, pero que en este momento su prioridad no es el soterramiento. Tras las acusaciones de la delegada del Gobierno, Sonia Ferrer, al Partido Popular por la situación de bloqueo del vuelo con Sevilla, Amat ha sido tajante. Es mentira. Quien no ha hecho los deberes ha sido la Junta de Andalucía, que tenía que haber mandado, y hay por ahí una carta dando vueltas, donde justifica cuando mandó la petición, porque es verdad que tiene que publicarlo el Ministerio, pero a través de la notificación que mande la Junta de Andalucía. Y quien no ha hecho y quien no hizo los deberes fue la Junta de Andalucía. Y ahora, nosotros el otro día cuando estuvimos allí, estuvimos hablando y vamos a buscar la forma, todo lo que pueda hacer el Ministerio, para que esos vuelos no se corten. El presidente ha anunciado que están a la espera de reunirse con el responsable de Hacienda Cristóbal Montoro y cuantificar el dinero que necesitan los grandes proyectos de la provincia.